A pocos días de concluir el año 2023, los emprendedores de monigotes apuran con sus actividades de elaboración para sacar a las calles a vender sus productos. La demanda de la ciudadanía, especialmente de los niños, está en los monigotes de personajes infantiles. Los dos emprendedores de Tena y Archidona llevan décadas en la elaboración de estos muñecos. La expectativa de cada año es vender de 100 a 120 años viejos. Para ello, utilizan materiales reciclados como fundas de cemento, botellas plásticos y maderas. El material, les agradezco a mis amigos porque, como yo era albanil, tengo muchos amigos que son albaniles y me regalan, me vienen a dejar aquí mismo y les agradezco a ellos también. ¿Qué demás les regaló? El papel de cemento, las botellas, también como tengo amigos que reciclan, a ellos sí les doy algo para que me vengan a dejar las botellitas. Al momento de realizar esta cobertura, nos llevamos la grata sorpresa de que esta emprendedora hizo un monigote representando a este reportero, tal cual andamos en las calles con micrófono en mano y audífonos al pie de la noticia. Nos explicó que lo hacía como agradecimiento y a que nuestro trabajo les mantienen informados. ¿Qué? Porque, no sé, desde el 20, iniciamos este año viejo, qué arte que hago yo aquí, yo vivo en el sector Ayapata. Desde que usted ya hizo presentación, yo me acordé de usted y hice esto. Entonces le dije para este año una nueva imagen. Para todos, para el ejemplo de los jóvenes, también para un nuevo año, por eso lo hice con mucho amor, con mucho cariño. Se espera que la ciudadanía adquiera los monigotes y apoyen a los emprendedores para que con las utilidades solventen los gastos de la casa. Con edición de Timoteo Chimbo informó Segundo Toapanta Noticias al Día. Gracias por ver el video.